Hola de nuevo mis chicas y chicos Cosmo, Justin Bieber y Miley Cyrus siempre han tenido una relación bastante curiosa y por el lanzamiento del reciente trabajo de Miley Cyrus en la pequeña pantalla en la serie Black Mirror, Justin quiso demostrarle al mundo que siempre estará ahí para apoyar a Miley. ¿Quieres saber qué fue lo que hizo? Bueno, aquí en Chicas Cosmo te presento, Justin Bieber muestra su admiración por Miley Cyrus con un lindo mensaje. Miley Cyrus realmente se ha hecho una con el personaje de Ashley O, el cual interpreta en uno de los episodios de la increíble serie Black Mirror de la plataforma Netflix, el cual por cierto fue lanzado este 5 de junio y que ha dejado emocionados a todos los fans de Miley. Probablemente por este motivo, nuestra queridísima Miley Cyrus ha estado publicando toneladas de fotografías en Instagram, donde la vemos lucir esa increíble peluca lila que usa precisamente para interpretar a este personaje, el cual como algunos ya saben es una problemática estrella del pop e incluso se ha llegado a comentar que está basado en la propia vida de Miley Cyrus. Pero bueno, lo que realmente nos llamó la atención es una increíble publicación que realizara Miley el día de ayer en donde la vemos lucir realmente en topless, esto dentro de una tina blanca llena de pintura rosa que apenas logra cubrir sus atributos. Pues que crees, no solo los fans fueron conscientes de estas imágenes, el mismísimo Justin Bieber también pudo verlas y obviamente también le agradó muchísimo por lo que le dio un gran me gusta y escribió un mensaje bastante tierno, aunque eso sí, muy respetuoso tanto para Miley como para su ahora esposa Hailey Baldwin. Y en este escribió a Hailey y a mí, nos encantó el episodio. Y realmente esta fotografía que Justin Bieber comentó no era más que en realidad una imagen del video donde Miley Cyrus aparece en este programa. Como respuesta al comentario de Justin, la misma Miley contestó escribiendo, Justin Bieber, J-B-F-T-A-O. Si estás pidiendo, al igual que muchos, una traducción de este mensaje, bueno, en este dijo, Justin Bieber necesita una colaboración con Ashley O. ¿Y qué crees que opinan los fans de esto? Pues simplemente les encantó la idea de una canción de Justin Bieber con este personaje. Hace el momento, Justin no ha respondido a la oferta de Miley Cyrus, pero sin duda una colaboración entre estos talentosos jóvenes sería totalmente épica y los fans están ansiosos de que se vuelva realidad, ya que simplemente adoran a este nuevo alter ego de Miley Cyrus. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Te late la idea de escuchar en algún momento a Justin Bieber con Ashley O? Me encantaría saber tu opinión. Como siempre, espero que este video te haya gustado, le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y muchísimos besitos faranduleros. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.